Bueno, ahora regresé con los juegos de Hugo en la jungla y ahora sigue al líder Vamos a jugar al de sigue al líder, que esto lo pasaban también en el programa Voy a jugar con Hugo, así que... Vamos a hacer... Dale, sí, bien, esa Ganamos una corona y hay que ganar cuatro coronas en este juego Sí, camino fácil, esa se hace primero Juan Pablo En esto, en este, así Dale, bien Segunda corona Quedan dos Uy, ahora empieza a hacer caminos difíciles Empieza a hacer caminos difíciles ahora Juan Pablo Cada vez se está complicando más Hay que hacer todo un camino Porque si se equivocan, perdemos En este juego Si se equivocan de camino Hugo se entierra en la arena Y si se quedan quietos aparece una serpiente Que los agarra Uy, este es más complicado Y este es el más difícil de... Este es el camino más difícil Pero igual me lo sé Así Así Bien Un camino difícil es Pero pasaban caminos fáciles Y los chicos se equivocaban en a jugar con Hugo Lo pasaban bien Ganamos Eres un imitador fantástico Bien Listo, termino el juego Termino este juego de Hugo Bueno En la siguiente parte habrá más Vamos Chau Bien Bien Música ¡Gracias!